vale es una noche claro, pero podíamos hacer una cosa y vamos en plan sigilo al principio del juego y sabes que ha pasado que nos hemos puesto un juego abierto y nos ha ido bastante mal vamos a volver a ir un poco al sigilo a ver que te parece vale, uno aquí y no vemos ninguno más entonces igual ya está, es perfecto el agua estaba súper bien vamos a ver si viene pero te va a ver así en la erva no, aquí no me ve como lo sabes porque estoy tumbado espero que no lo vea la serafita, eh maldita tío venga, hola adiós, erafita muy bien a ver que más tenemos por ahí nada más de momento no vemos nada ah, sabes lo que iría bien ¿qué? pues hacer el modo de escucha más lejos vale, ya la ampliaremos mira, ahí tenemos uno, eh cuidado ¿sabes por qué, no? mira, hay que echarla a contar oh, qué buena la mira mira, mira que, mira que de arriba ay, Dios, qué buena son vale ¿y cómo lo, cómo lo quitas? con la X también una cosa, papá la ballesta ahora va a ser más potente, eh sí, hombre, claro ya ves, con la mira que le pusimos es que hacía mucho que no teníamos munición oh, yo, 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 yo que me ve está ahí, está ahí, está ahí oh, oh, oh que me ve me ve el de arriba va hacia aquí hacia aquí ¿para qué se va? ¿ya está? no está pero digamos ir a por ella bien hostias uno, dos, tres hay demasiados vamos sí uy, lo que leñazo me ha dado es una broma, ¿no? vale, vale, vale vámonos la llana, ¿qué? la llana nos defiende hola, tío vamos vamos, vamos, vamos aquí detrás no, no, yo no está aquí por eso te lo ha dicho hemos pillado al de atrás, ¿no? sí hemos pillado a este buenísima ha sido a fuego abierto nos falta sí nos falta aquel que le hemos metido antes con la ballesta toma ya ¿sabes por qué ha sido? porque ya le has dado en afuera le has dado y te ha visto de arriba sí nos falta uno, ¿eh? ya lo he visto, está ahí está en el aserradero también ya lo he visto ¿por qué me marca? ¿dónde está? no, no porque te pones tan a poco en la vista que ¡ah! está allí ya lo he visto míralo ¡ah! no te ve vamos ¡no! es una mierda me faltan dos venga, fuera ha chulao otro, ¿eh? sí queda aquel ¿lo ves? qué manía con 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 chiflar, ¿eh? vamos a escondernos aquí que si no qué buena la yara esta sí subimos ya lo he visto ya toma yo estoy en la puerta en el fuego abierto queda aquel ¿por qué se nos da muerto ya? falta un ahí está vamos ha tirado el arco ha tirado el arco pero la yara sigue escondida, ¿eh? eso quiere decir que hay hay más, ¿eh? cuidado cuidadito con esto claro pues que a la hora ya sé dónde pueden estar es el lugar más más difícil está atrás está todos atrás seguro que están todos atrás no están todos en el aserradero aquí dentro mira los ¿o ves? hay uno y ahí vi a otro en la otra banda vi a otro no, en la otra banda vi a otro no, está dentro no, está dentro hay otro ahí creo que vi a otro ahí mira, ¿está en tu caso? esto hay que pillarlo desde aquí está muy escondido no yo creo que sólo queda este no creo no lo ves me va a hacer entrar está aquí arriba que va a bajar cuidado no, no creo que baje pasa que está mirando que no hubiera aquí alguno no se ve ¿cuántos suministros dejan aquí? tiene que haber alguna mesa de trabajo por aquí pero primero hay que cargarse a este no está ni arriba no está ni arriba ¿está muerto? sí ¿estás seguro? hombre, yo creo que sí si ahora subiremos despejarlo qué locura mira, aquí estamos cercanos mira vale no, vale ¿ha pasado algo a la Yara? ¿qué? no, la Yara está bien vale, bien vaya, vaya trozo ¿eh? ¿dónde va? mira, aquí otra flecha otra flecha tienes tres flechas ya muy bien oh, no sé espérate, hombre te pongas nerviosa Yara hombre, se pone nerviosa porque seguro que van a venir otra vez bueno, no sé ya veremos eh punto 8 teníamos una botella ah, pues yo la botella no la quiero quiero otro 8 me gusta más ¿te gusta más el tocho que la botella? sí vale, un momento aquí hemos nos hemos cargado a unos cuantos y estos tenían suministros ¿eh? mira, ves una cosa el que las tiraba la flecha ¿te daba algunas flechas o qué? eh aquí arriba tenemos estos de aquí tenemos la Yara tenemos estos de aquí mira ¿cómo tienen aquí suministros? he dado la flecha de este vale vida muy bien perfecto o el pico no, no, no el pico no no, no irá bien eso sí pero ya, pero es que tenemos aquello que va mucho mejor tenemos con pinchos y todo a ese no lo quedamos así vale vale a ver si por aquí hay una mesa de trabajo aquí hay más ¿quina es? es que no sé dónde está ahí está, claro y botella tampoco podemos bueno, podemos hacer un fabricar esto ahora fabrica un botiquín ¿serás? ¿qué? es al alambre cogemos la botella ahí es mejor es mejor un botiquín sí pero en este caso ya ya tienes dos también también tienes la flecha esta caballa no sé si la miremos no no la miremos sí vale es que la Yara está nerviosa y yo quiero mirármelo tranquilamente porque se nos está acabando el juego y hay que disfrutarlo ¿estás seguro que se está acabando? vamos con el día 3 Saúl bueno pues me parece que hay 5 días de Abby y después ya con Ellie no sé si luego hay el final ya no sé a ver espero que vayamos después con Abby y Ellie estamos haciendo mucho más de con Ellie que con Ellie o se me está haciendo mucho más largo a mí no sé bueno trapo y ahí es ¿estás de mí no es a la Ellie o qué? hombre pues sí la verdad es que sí pero con Abby también me está gustando mucho la historia y me voy más con la Ellie adiós adiós o sea que te iba a quitar vida no venga venga vámona que ella nos proteja y ahora hay que avanzar ¿por dónde? ¿qué me estás contando? por el río ¿qué estás haciendo Isaac? Isaac está haciendo una cosa que no está vuestro hogar este día es una bendición ahora están en nuestro territorio demosles nada pero es que me cagamos te has encontrado los dos de golpe sí, sí pero y no me dan nada ninguno de los dos si le pudiese la flecha igual pero pero a ver vamos a ver la llara no sé si estaba agachada o vamos a mirar aquí a ver aquí tiene pinta que tiene que haber algo ¿nos estamos acercando a la aldea? hay una escalera aquí bien o nos vamos con mira, suministro vale aquí suministro eh, puedes acelerarlo ah, el botiquín espera, que hay otra escalera bien joder, no hay la tela para vigerar todo el el pueblo mira no eso no vale leer benjamin todo va bien yare la brigada de caza ha partido a tierras de los lobos nos no hemos avistado nada más celia todo va bien ella nos protege tomas la demolición del edificio de la ciudad vieja ha causado un buen revuelo pero no hay rastro de actividad de los lobos en la costa nada más de lo que informar que ella nos guíe mary he avistado un barco de lobos en el canal pero no he dado la voz de alarma he enviado al joven Maxwell a informar a los ancianos que ella los guíe peter todo va bien símbolo serafita benjamin he visto a la brigada de caza volviendo los granjeros han comenzado los incendios controlados del bosque se avecina tormenta que ella nos proteja todo va bien símbolo serafita celia chispea un poco la visibilidad sigue siendo buena los barcos pesqueros han vuelto antes no hemos avistado nada más tomas esta noche diluvia la visibilidad es escasa lobos una brigada de barcos se acerca por la costa este y he dado la voz de alarma que ella nos proteja pero si eso está tachado ¿por qué lo dices? bueno porque lo pone no hay nada más ¿en serio? no hay nada más bueno pero de un y dos a ver unos cuantos suministros vale pero una nota un libro también es una nota de de vigilancia pero es como un libro no sé aquí tenemos varias cabañas aquí vamos a encontrar un montonazo de suministros a mí mira a mí mira a mí que por aquí dentro va a haber mira 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 perfecto falta una raya para hacerla toda mira mira que no bien no será es esta eh sí sí estamos a tope mira una nota pastillas a tope vale una nota vamos a coger la nota vamos venga leer somos seres imperfectos y por eso nos mostramos imperfectos ante sus ojos eso dicen las enseñanzas y eso dicen los ancianos pero los cortes de las mejillas me siguen escociendo dos semanas después de la ceremonia Eva me contó que le pasó lo mismo pero me advirtió que no mostrase debilidad ante los ancianos hoy he tenido sorpresa Eva se escapó para encontrarse conmigo en la curtiduría donde yo estaba limpiando me contó que su brigada parte mañana al territorio de los lobos se la veía asustada así que nos sentamos a mirar el fuego un rato me preguntó si ya me había prometido antes de que pudiese responder me besó en la mejilla y salió corriendo de vuelta al bosque por un momento me olvidé de donde estaba y de todos mis problemas girar la brigada de Eva aún no ha vuelto me pasé por la cena colectiva del refugio para callar mis pensamientos pero no sirvió de nada el ambiente estaba más silencioso de lo normal sin contar con el sermón habitual del anciano Duncan aunque también noté diferente eso dijo aunque nuestra profeta nos guía para eliminar a los demonios y reequilibrar el mundo no hay garantías de que eso vaya a ocurrir mientras estemos vivos se trata de una lucha eterna hoy tengo mucho que pensar madre madre mía yo no sabía que se cogía las las notas y se las llevaba si se las lleva las notas se las lleva mira aquí cuántos suministros vamos a mirar que no nos dejemos nada por aquí un suministro vale mesa de trabajo a ver cuántos suministros tenemos 140 llevábamos mucho rato sin encontrar alguna vez nos habremos dejado vale a ver vamos a meterle aquí vale estabilidad 50 y mira 60 lo otro eso eso está a tope ya oh dios voy a poner una nueva ya ves ya ves venga venga que no oh yeah vale no sabes lo que haría yo esta pistola habría que mejorarla esta que es capacidad faría con cargador ampliado para bajar más balas espera antes que le des antes que le des la ballesta le puedes hacer algo la ballesta podemos hacerle recarga y y el fusil semi automático le podemos hacer ráfaga de disparos capacidad esta estaría bien si venga va tenemos capacidad 60 mira 80 y ráfaga de disparos 80 pues que hacemos no no me gusta porque sabes por qué porque porque tenemos 90 y quiero gastarlos todos aquí recarga cuanto pide pues ya lo habíamos hecho todos no 80 velocidad de carga 80 y la pistola 50 capacidad y la pistola de caza 50 y la mira 60 es que no podemos hacer nada solo podemos hacer una cosa mal o sea ¿completamos esta al tope o qué? sí o hacemos la ballesta la ballesta de carga dios dios de mi vida ¿qué es eso que ha puesto? what madre mía que buena madre de dios bueno la ballesta está bien ahora sí 5 podemos construir un botiquín pero ya te has quedado sin sal paul vale no pasa nada vamos bien de momento vale venga va continuamos ya nuestra nuestro pueblo está al otro lado de estos cultivos genial no diremos donde estaba yo él y él y no en esa vez no mira estamos llegando aquí cuidado hay dos vamos a probar hay tres vamos a probar la ballesta si eres de aquí ay dios mío la cabezota no se me ha movido y este de ahí no se mueve oh que mal va estimando ay toma ya me he cargado ahora creo que venía de ahí detrás ah no se está viendo ese vale ahora ya lo has hecho bien pero no se la ha cargado la prófuga está aquí con una lobo a la izquierda bajarás por esta uy no pero quien coño es este oye 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 que es una monga de estas venga tío vámonos oye 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 que nos mata arde nos ha quemado vamos está está ahí está ahí está vale 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 ha tirado algo ha tirado algo uy dios otra monga de estas el pico ¿sabes? el pico pero ¿qué haces? no el tiro no lo hicieron ay dios vamos ya está se metieron en la hierba no 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 bien buenísima esa ¿puedes recargar la pistola por favor? está recargada tuve nos quedan cuatro balas eh tienes dos rayas para recargar eh ya pero es que solo nos quedan cuatro ya están precargadas va espera ya sabes que son dos que son dos chicas eh no pero están están ahí están aquí pero ahí solo hay uno ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene uno se anima uno se ayer es negativo vaya que mal tío va fatal este mano se mueve un montón mira 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 así es imposible tío no hay nada le hemos dado eh no le has dado coge otro esto está bien vamos que no estamos tan bien queridos está de aquí ¿a dónde han ido? que no escapen claro que no vamos a escapar ahí hay uno vale prepárate que vas a morir una menos esta la hemos trinchado eh vale a ver me quiero subir aquí recarga papa ahí estamos bien ahí tenemos a la Yara vale vamos a recargar si pero ahora hemos conseguido munición mal por eso he recargado ah si claro esto silenciador estaba bien eh si pero hay que saber dónde están eh eso es verdad creo que se viene creo que viene de atrás no están delante pero bueno están lejos eh vale vamos a pillar cosas por aquí la lista vale están allí delante ¿ves ahí el edificio aquel? ya lo sé allí se les ve vamos a meternos por aquí ahí hay otro eh hay uno aquí está cerquita eh le podemos meter con el tocho ojo está joder les ha protegido el tío le hemos dado eh eh se ha quedado aquí pillada no no venga hombre ala tío te has dado cuenta o sea ya ha quedado allí enganchado en la valla por eso no lo hemos podido coger ah que rabia eh ya hay dos eh hay dos ¿has visto que hay dos? si a ver dispara le hemos dado le hemos dado le hemos dado no se ve muy bien aquí por la planta pues ese es el único sitio que no los ven creo dispara me ha venido un loco uy lo que liñaje me ha dado ya me habéis visto donde estoy está ahí vale ese ya está ¿y la Yara? la Yara está detrás nuestro ¿no la dejes ahí? ¿dónde está? las hemos perdido ahí está vamos vamos pobre Caroline eeeh cayó uno allí es que va muy mal lo de lo de el mando este ya lo que pasa es que toma hombre ¿dónde vas? fuera nos falta aún adentro eh ya está ahí escondido ya le estoy voy a ver hasta dónde va a ir no le he dado eh sigue ahí sigue tío sigue tío sigue tío sigue ahí escondido no es la manera por eso por eso vale la tío ¿en serio? venga hombre mira no me recupera una joder que truco vamos al pueblo venga vamos a pillar todo lo que podamos ay dios cuántas cosas han dejado aquí vamos a cambiar el mando eh Mark un momentillo bueno en el próximo vídeo cambiamos el mando vale porque es que este va muy mal porque este apuntas y es que no te hace un giro lo agresivo es que se gira muy de golpe ¿sabes? y va fatal el otro que teníamos el azul este va mucho más suave bueno a ver porque es el primer día que lo estrenamos si claro es verdad vaya hombre es el primer día pues ¿no te quieres curar? si porque me voy a dar un botiquín es que no es mejor porque con lo que te ha dado con el pico ese ya es que no lo había visto aquí hay el pico no veas eh mira mira que te lo dice la Yara si me dice detrás a la izquierda no se que vaya leñazo nos pega bueno pero no pasa nada al final hemos sobrevivido a ver aquí detrás vale ¿dónde estaba este? yo creo que por aquí no tenemos nada más no creo esta casita no hemos visto en estas casitas solo hay esa para investigar aquí que que tomates ¿para qué los quieres coger? me podrían ser vida pues no ser vida que hay cosas no ahí no podemos entrar no hay tampoco ahí tampoco pero hay luz eh mira la ventana claro si puedes pasar puedes subir y no puedes llegar pues si ya la por aquí pero aquí tendríamos que poder entrar a ver es imposible tengo que llegar hasta ahí está muy arriba si si tenías razón Mark está muy arriba pero no podemos lo que hace es mucha ilumina pues si venga vamos a continuar Mark a ver que encontramos por aquí mira espera he caído bien si que pasa ayer está ahí oh está ahí bueno espérate y ahora que voy a mirar aquí mira aquí hay una puerta para abrirla por ahí nos verán vale pues espérate por ahí nos verán pues por donde y ahora no se puede entrar por ninguna cabaña de estas ninguna pues que no no hay que ir por aquí venga punto de control venga vamos me duele le duele el brazo me duele el brazo o sea aquí no lo deslora tanto por aquí no hay nada no vale si no si no lo marcaría no vale pues a ver uff aquí que tenemos tenemos una flecha vida vida bien esto es como una cabaña así así de literas como para descansar como un campamento y aquí había niños y todo mira ves te fijas aquí que había juguetes y todo pues yo te digo una cosa mar uy aquí hay más cosas aquí hay más cosas por aquí que yo creo que este sería un buen sitio para hacer un final hoy porque llevamos bastante rato grabando ya son es muy tarde mar que te parece si nos quedamos aquí lo que pasa que a ver deja de mirar un momento una cosa si punto de control un minuto yo me quedaría aquí mar por hoy en esta cabaña aquí con yara aquí ha cubierto que está lloviendo con estos pececitos aquí que podemos cenar y todo y nos podemos echar un rato aquí a dormir y descansamos un rato ¿te parece bien mar? vale vale chicos pues lo dejamos aquí por hoy gracias chicos por ver el vídeo por seguirnos en el let's play de the last of us parte 2 con marco aquí los dos juntos nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós